La primera vez que se ocupa la alcaldía de La Romana, usted se ha apagado mucho en cuanto a esto, ha dado a su familia atrás, luchando por esta alcaldía. No, estamos muy contentos que ya a partir del día de hoy asumimos el control de este municipio, apostamos todos a que nuestro alcalde Eduardo Query va a administrar esta ciudad con mucha eficiencia, mucha eficacia y sobre todo con mucha transparencia. Usted que ha estado allá en La Romana, ¿usted ve un respiro en la población en cuanto a esta alcaldía? No, pero claro, usted va a ver lo que es administrar bien una ciudad a partir del día de hoy. Y viene, viene el operativo de limpieza de Santo Domingo para acá. Claro, los primeros 100 días serán especiales, primero para limpiar la ciudad, vamos a trabajar con el ornato, con la limpieza y sobre todo vamos a administrar correctamente los recursos.